No 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 Si 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 A No 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 Si Si O como me toca el ultimo ya se donde esta senti aqui? si blanco por la pista esta esta en un segundo ay wey por poquito me toque te toco? no a ti? no a ti? eee iii me pego de la ber ve yo se me pego por lo tanto ya no me acuerdo yo tampoco me tomo es como son mas fueron mas donde estas? ah no manches ah no manches Ya no me acuerdo, ¿dónde estás? Pásale. ¿Aquí no me tocas? ¡Ay, ese muero me trajo! ¿Dónde está ese muero? Ya, déjalo, como quiera que sea, me toca. Y voy a agarrar el dragón. Ese también. Vamos a poner más, ¿eh? ¡Ah, no manches! ¡Oh! ¿Quién está pegadito? ¡No digas! ¿Eso es? ¿Cuál es? ¿Tú, tú dices? ¿Eres chiquito? No me acuerdo de qué es la flor. ¿No ha salido así? ¡Sí! ¡Ah, no manches! No, bueno, se me te acordó. ¡Ah, no manches! ¿Eh? ¡Una puerta! ¡Soy igual! ¡Hijo de tu madre! ¿Pasera que no nos acuerda una puerta? ¡Ah, ja, ja! ¡Y! ¡Y no manches! ¡Y no manches! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Soy de tu madre! ¡Gracias!